Muy buenas noches, queridos colaboradores, audiencia, miércoles 5 de julio, año 2023. Sean bienvenidos a esta sesión de tecnología, un colaborador, un servidor como siempre, cada miércoles a las 7 de la noche aquí por Neutral FM. Juan Jiménez. Neutral FM, nuestra programación, como cada miércoles, Política Económica RD, con nuestros compañeros Limara y nuestro compañero y colega Pedro de los Santos. Hoy en día, con este calor que tenemos, ayer fue un día bien maravilloso porque cayó un poquito de agua y fue refrescante el día. Pero en estos días está haciendo mucho calor, tratemos de poder hidratarlo bien, tomar mucho líquido y también andar con su paraguas para no tener que mojarlo ni nada de eso. Bien, nuestra cita en el día de hoy, una cita bien interesante que tenemos que me llama mucho la atención, este sociólogo estadounidense, futurista y escritor estadounidense, Arvin Toffer, él dice, o dijo, porque ya falleció, el gran motor del cambio es la tecnología, bien sencillo. Ustedes saben que la tecnología es un factor muy importante en nuestras vidas, tanto en personal, empresariales y demás. Y producto de esto se ven los cambios que ha surtido esta nueva forma de vivir la tecnología, herramientas que se desarrollan con estos conocimientos que nosotros tenemos los seres humanos y por ende es así. El gran motor del cambio es la tecnología, han cambiado muchísimos procesos, ha sido un paradigma bien amplio, una gama bien amplia, en muchas ramas de la investigación, principalmente en la medicina, en la agricultura y demás. Aplaudimos estos cambios que se derivan a través de esas herramientas tecnológicas. Hoy tenemos un tema bien interesante que atañe a una seguridad que debemos tener constantemente, permanentemente en nuestras empresas y personalmente, porque en verdad amerita tenerlo. Y es el crimen, el cibercrimen. Según una encuesta de la empresa fuerte de seguridad, ESOL, ellos dicen que en este año tendrán una ganancia de 8 trillones de millones, perdón, 8 trillones de dólares de ganancia. Pero para hacerle un preámbulo de esta parte interesante del cibercrimen, vamos a escuchar, a leer, ¿qué es el cibercrimen? Textualmente leo, el cibercrimen es una actividad delictiva que se dirige a una computadora, una red informática o un dispositivo en red, o bien que utiliza uno de estos elementos. Y la mayor parte del cibercrimen está cometido por cibercriminales o hackers que desean ganar dinero. Sin embargo, a veces el objetivo del cibercrimen es dañar computadoras o redes por motivos distintos a la obtención del dinero, pueden ser motivos personales o políticos. Estas son actividades delictivas que se hacen los cibercriminales. Son personas que de una manera u otra tratan de hurgar, tratan de ir para obtener informaciones y también dañar, tanto físicamente, verbalmente por allí, por esta línea. Verbal lo digo porque también tiene la oportunidad de comunicarse con la persona o con la persona que ellos hicieron el daño, enviarle mensajes de texto, enviarle también video, aunque sea bien protegido y demás. Y ellos pueden también dañar a esas personas a través de sus correos electrónicos, redes sociales y demás. Entonces, el cibercrimen es real. Los cibercriminales están borcando sus esfuerzos allí para ganar y lucrarse de dinero, porque en verdad es un ámbito, es una gama bien amplia, sobre todo en ese sentido. Ahora bien, el cibercrimen costará al mundo, como expliqué él, alrededor de 8 trillones de dólares en este año 2023. Una suma muy elevada, cuantiosa, donde ellos están borcando sus esfuerzos, aquellas empresas fuertes que tienen ciertos grados de vulnerabilidad para poder entrar a sus sistemas, a sus herramientas tecnológicas. Entonces, en este mismo mes, IRCEN es una empresa que trabaja con la parte de los antivirus. Esto es una compañía líder de la parte de antivirus, en detención proactiva de amenazas. Advierte que hoy, hoy en día las estructuras cibercriminales son cada vez más complejas. Están estructuradas, inclusive, en varios países, y utilizan una capa de seguridad muy robusta, e incluso difícil de identificar o de ver dónde se encuentran, porque hacen simulaciones donde piensan, principalmente, ustedes recuerdan que la dirección IP es única en cualquier tipo de computadora. Entonces, ellos simulan a veces replicaciones donde que si puede estar aquí en República Dominicana y usted va a la República Dominicana y identifica que ellos están allí, ellos hacen, multiplican o replican ese tipo de IP a diferentes partes del mundo y así es difícil de rastrearles, de ubicarlo a ellos. Entonces, según el estudio realizado por Ventura, es otra empresa de igual forma de la parte de seguridad, el cibercrimen costará esa cantidad, 25% más que en el año 2021. Es una suma bien elevada, muy elevada, pero en verdad, para ellos es productiva. Productiva porque lo hacen de diferente forma. Comúnmente ellos se dirigen en grupos, grupos que están estructurados dependiendo de la capacidad que tenga la persona para hurgar y también para entrar a los sistemas. Ellos utilizan vulnerabilidades bien sencillas y poco a poco ellos van introduciéndose códigos maliciosos, software maliciosos, ellos van hurgando y van viendo ese tipo de vulnerabilidades en las empresas, incluyendo personas muy políticas y celebridades mundiales que también hacen ese tipo de hurgamiento. Ustedes han escuchado hace algunos meses donde ellos hackearon una cuenta de una actriz y hurgaron y buscaron incluso videos íntimos de esa persona para hacerle daño. Comúnmente ellos a veces no les importa el dinero, lo que quieren hacerle dañar a la persona, dañar la reputación de la persona y eso amerita castigo. Hay regulaciones, hay leyes estructuradas, incluso ese estándar de leyes que están penalizados, aquí en República Dominicana de igual forma, es un delito que nosotros podamos introducir o hurgar o tratar de dañar utilizando software malintencionado, malicioso, para poder tener informaciones de las herramientas e incluso de los perfiles profesionales de las personas. Entonces, la mayor ganancia de estos grupos organizados, organizados a sí mismos, pueden estar tanto aquí en República Dominicana como en otros países, Sudamérica y Latinoamérica y demás. Ellos están bien organizados, bien estructurados, con un enfoque que ellos se han establecido para poder tener éxito en sus operaciones. Entonces, ellos lo hacen porque vienen de la venta de productos. Comúnmente también hay una gama allí donde ellos se llaman el Dark Web, la web oscura, donde ellos promueven esos productos. Bien sencillo, a veces, si queremos hurgar y queremos hacer daño, se puede decir, ellos con una suma mínima de esos productos que hacen poco daño, se puede decir, aunque hacen daño, hacen poco daño a la estructura tecnológica que tengamos, incluso a las personales, ellos ofertan esos productos que tienen en la web oscura, en el negocio oscuro. Y unos de esos, para comenzar a tener ese tipo de herramientas, de códigos maliciosos, o de esos productos, tienen que tener un depósito de mil dólares. Es algo bien lucrativo. Muchas personas se han beneficiado de esto. Nosotros, en mi punto personal, condenamos, no estamos de acuerdo en lo absoluto de que podamos utilizar esos códigos malintencionados, maliciosos, que pueden dañar la reputación de un ser humano, que pueden dañar la reputación de empresa. Y esto es penado por las leyes internacionales. Así que nosotros somos rígidamente, estamos opuestos a esto. Ahora bien, en ese sentido, por eso es que siempre se nos ha hablado, de la seguridad, los pasos de autentificación, de doble paso de autentificación, que ayudan muchísimo a poder tener una buena seguridad en nuestro entorno tecnológico. Y en lo personal, hay algunos de ellos que para ustedes recuperarles una clave X de su correo electrónico, o demás, ellos mandan un código a otro correo de recuperación. Y así tú puedes tener control, puede estar bien asegurado. Ahora bien, algo bien importante que nosotros debemos tener en cuenta, consinuente a las claves. Las claves deben ser robustas, claves que puedan ser difíciles de detectar. Y les recomendamos, a modo de recomendación, aquí en nuestro programa de tecnología, recomendamos que podamos utilizar claves fuertes, robustas, número, letra, símbolos especiales, caracteres especiales y demás. Porque estos son difíciles. No es imposible para ellos, pero es difícil de poder ir el trabajo. Ahora bien, ellos siempre están buscando personas poderosas. No van a buscar, por ejemplo, a Juan de Loparota, a Juan Jimena, a Pedro de los Santos, a nuestro colega Olman. Pero ellos buscan a esa persona fuerte, que pueden tener incluso muchísima cantidad de recursos. Empresas fuertes y poderosas han dañado mucho, muchos se han rehusado. Muchas empresas se han rehusado a pagar, para recatar sus credenciales, múltiples millones de dólares y demás. Entonces, en ese sentido, por otra parte, la venta de estos malware que ellos tienen, que son bien sofisticados, uno de ellos, muchos de ellos, los códigos maliciosos como Viru, Trojanos, Ransomware y otros tipos de malware, están diseñados para infiltrarse en los sistemas informativos. Por eso es que se requieren siempre las actualizaciones de los software que tenemos instalados, donde se realiza esa herramienta, actualizarlo, algún parche que necesite, algún grado de vulnerabilidad. Siempre las empresas fuertes emiten cierto tiempo, donde ven cierto fallo que tiene en su sistema, o alguno de los sistemas que tiene, algunas mejoras. Es bueno descargarlo o tenerlo de la fuente segura, de una fuente real de la empresa que da el soporte a X herramienta que tenemos tecnológica. Uno de los aspectos fundamentales de la venta del malware es el ThatWare. Ellos van allí porque es la web oscura. Ellos van allí y promueven esos servicios porque es una web que es exclusivamente para esto. Pero no se imaginan ustedes lo que se puede hacer allí en la web oscura. Venta de una forma totalmente descontrolada, incluyendo venta no solamente de información ni de otros productos internacionalmente dañinos. Entonces, recomendamos que no hurguemos por allí porque podemos encontrar cosas que no pueden perjudicar a nosotros y también podemos perjudicar a otras personas. Los servicios que ofrecen esos ciberdelincuentes son servicios bien sofisticados, servicios que han tenido resultados, por eso ellos han estado cobrando muchísimo, muchísimo dinero. Comúnmente ellos cuando tienen ese dinero, ellos le dan un por ciento elevado de la ganancia que tengan a la persona que desarrolló este virus. La parte de los contratos que ellos tienen es eso. Por ejemplo, Juan Jiménez desarrolló un programa malicioso y ellos pueden vender ese programa en la ThatWare, en la ThatWare. Y entonces me dan a mí el por ciento, un por ciento que yo acordé con ellos. Esa es una norma y normativa que tienen ellos. Así ellos están bien organizados y estructurados y han tenido éxito en ese sentido. Es por eso que esta empresa emitió de los ocho trillones de dólares de ganancia que tendrán en este año. Ahora bien, hay otra empresa que se llama Caperskin. Dicen que cuáles son los tipos de cibercrimen. Cibercrimen que tenemos textualmente, leeré, fraude por correo electrónico e internet, fraude de identidad en caso de robo y uso de información personal, robo de datos financieros o de pagos con tarjeta, robo y venta de datos corporativos. En esta parte de los robos de datos financieros y de pagos con tarjeta, la tarjeta de crédito clonada y demás, es muy peligroso esto. Digo esto porque he tenido ciertos colegas donde sus tarjetas de crédito han sido bloqueadas, sus tarjetas de crédito han sido clonadas y han tenido que también, no saben muy bien a dónde dirigirse. Hay un departamento aquí en República Dominicana que puede ayudarle en esa parte, pero para recuperación de esos recursos le es un poquito difícil e imposible a veces de recuperar. Otro que tenemos de los tipos de cibercrimen es la extorsión, ciberextorsión, o sea, exigen dinero para evitar un ataque de baja amenaza. Ataque de ransomware, un tipo de ciberextorsión también. También el cripto-hacking, por el motivo de los cuales los hackings realizan las minerías de las criptomonedas. Hablamos anteriormente, hace unos meses, consiguiendo esta parte de las criptomonedas, donde ellos también van allí y tienen ese tipo de ganancias y pagan muchas personas por ese tipo de fechoría. Pero visualicemos, veamos este tipo de cibercrimen, cómo están organizados. Una estructura que tienen a veces envidiosa porque lo tienen bien organizado en ese sentido y se puede lucrar de una forma extraordinaria. Interferencia con sistemas de manera que se compromete una red. Eso es bien interesante, la estructura que tengamos de red en las empresas, en los lugares que no puedan tener un cierto grado de vulnerabilidad, cierta brecha donde ya puedan introducirse. Infracción de derechos de autor, apuestas ilegales, venta de artículos ilegales en línea, solicitud de producto o posesión, incluyendo la pornografía infantil. A cuidarnos, queridos colaboradores, querida audiencia de estos cibercriminales, para que no podamos caer. No estamos asentos, claro está, pero debemos prepararnos, debemos protegernos, debemos tener claves robustas, actualizaciones de nuestras plataformas financieras que tengamos, plataformas tecnológicas de igual manera. Eso ayudará a poder eficientizar los procesos y estar más tranquilos y cuidar nuestra información, que es el capital más valioso que tenemos en la actualidad. Juan Jiménez, un servidor con esta sesión de tecnología. En breve regresamos con nuestro compañero Pedro de los Santos. No se muevan. 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 No se muevan.